Le cuento que por acuerdo del Comité de Salud Municipal en Nuevo Laredo, queda prohibido este año celebrar las tradicionales posadas navideñas que realizan empresas, organismos o asociaciones en salones de fiesta. Se acabó la pachanga este año. Esto con el objetivo de prevenir nuevos casos de COVID-19 y así proteger la salud de las familias neolaredenses. El presidente municipal Enrique Rivas Cuellar mencionó que en la reunión semanal del Comité de Salud Municipal se tomó el acuerdo de analizar las sanciones que se aplicarán a empresas u organismos que sean sorprendidos en desacato de la medida preventiva. No hay condiciones para poder llevar este tipo de celebraciones y este tipo de festejos que actualmente a todos nos gusta, pero vemos con preocupación. Número uno, un rebrote en otros lados. Aquí todavía no, pero sí muy preocupante porque el sector médico muy molesto y con justa razón de que se siguen muriendo médicos. Me encantó el eufemismo que utilizó el presidente neolaredense. Vemos un rebrote en otro lado. Alguien dijo en la vecina ciudad de Laredo, ok, ahí muere. Agregó que las autoridades eran muy estrictas con el cumplimiento de las medidas de salud decretadas para proteger a la ciudadanía.